Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá. Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya, aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte, pisa fuerte. Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte, pisa fuerte. Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá. Si eres feliz y tú lo sabes, pisa fuerte, pisa fuerte Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra, hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra, hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá Si eres feliz y tú lo sabes, grita hurra, hurra, hurra Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres, los tres Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres, los tres. Si eres feliz y tú lo sabes, en tu rostro se verá. Si eres feliz y tú lo sabes, haz los tres, los tres.